Hola mi nombre es Ampar y te doy la bienvenida a mi taller. Hoy te presento a Mía Dulce Catarina. Es otra de las muñecas de la colección de muñecas Mía y ya sabéis que estas muñequitas han nacido para las que os estéis iniciando la muñequería y bueno por qué no para las que os gusten las muñequitas y os apetezca hacerla. Es una muñeca muy sencillita muy fácil de hacer de hecho no tiene ningún tipo de pintura para todas las que os da miedo aún a los pinceles y os prometí que haríamos una colección de muñequitas bonitas, graciosas, simpáticas, fáciles y sencillas y así pues podríais tener cada una de las muñecas que más os gusten. Mía Dulce Catalina ha nacido para rendir un homenaje a una de mis más pequeñas seguidoras. Es un encanto de nena, es una brasileña llamada Catarina y bueno pues en homenaje a ella a todas mis seguidoras también por supuesto pero cuando es una nena tan tan pequeñita la que ya te sigue pues la verdad me llena de orgullo, satisfacción y sobre todo de ternura. Mía Dulce Catalina tiene como la colección de mía, todas las muñecas de la colección mía, pues todas las ropitas de quita y pon incluidos los accesorios, los complementos. En esta ocasión el bolso, este bolsito tan mono nos lo enseñó a hacer Rosario Bernal. Os iré dejando enlaces de todo lo que lo que vayamos haciendo y bueno pues Rosario lo hizo como bolsito y yo lo he hecho como un tipo bandolera, me parece que a la nena le queda como muy gracioso. Después el vestidito ya os digo todo es de quita y pon, también lleva una pequeña en agua con una bonita puntilla de hilo, unas braguitas súper monas y bueno pues incluso los zapatitos también son de quita y pon, ya sabéis que me encantan los zapatitos con lazos, me vuelven loca, me gustan mucho y bueno también quería enseñaros este mono, me ha encantado hacerlo, es súper bonito, mira, es una monada, es un monito, lleva incluso los bolsillitos, son bolsillos postizos y probamos que pueden meter perfectamente la manita. Después yo os he dejado la opción de dejarlos largos porque a mí me encantan, yo se lo probé en largo y me gustó muchísimo pero podéis hacerlo con una cinta o con una goma, se lo hacéis más bombachos y se los podéis hacer hasta más cortitos pero la verdad es que a mí así me encanta y bueno pues como veis toda la ropita es de quita y pon, toda va cogidita con accesorios y con botones para que las niñas puedan jugar con ellas. Sé que Patricia le va a hacer una catarina a su nieta y yo pues encantada. También os quiero comentar que toda la ropita de mía de la colección de muñecas mía le sirven a todas las muñequitas de la misma colección. En esta ocasión la ropita de mía dormilona le sirve perfectamente a mía catarina. Si quieres ver cómo la he hecho vamos con el vídeo. Bueno pues mirad ya tenemos el cuerpo cosido y relleno y también ya lo he montado. Le he puesto un poquito de color en la zona de las rodillas. ¿Veis? Ahora vamos a cogernos la cabeza y esta la vamos a hacer al revés. No vamos a romper por la parte central sino por la parte de la costura. Vamos a coser todo el círculo dejando un trocito y rematando principio y final. Llenamos, damos la vuelta, rellenamos y cosemos con puntada invisible. La dejaremos en la parte de arriba y no se va a ver para nada. Mientras le podemos dar forma a la cabecita y ahora vamos a cogernos unos trocitos de lana en este caso y vamos a buscar el centro. Este tipo de cara yo la aprendí a hacer con una grandísima artesana. Admiro muchísimo a esta a esta persona es Titi Costa. Me encanta lo que ella enseña y como lo enseña. Comparte todos sus conocimientos y esta carita fue una de las primeras que yo me atreví a hacer con mis muñecas y he pensado que es la que mejor nos va a ayudar para las que os inicieis en la muñequería. Las que no os atrevéis con los pinceles todavía pues tenemos esta otra alternativa. Vamos a hacerlo en cuatro partes, mitad y mitad. Y ahora os voy a enseñar lo que vamos a necesitar para hacer la cara. Mirad, para los ojos yo utilizo bolitas. Normalmente yo utilizaba este tipo de bolas que yo compro por metros pero os sirve por ejemplo lo que llamamos los collares de flamenca. ¿Veis? Hace un sonido de cristal. Son cuentas muy buenas y pesan bastante. Con pepi de pepitas de chocolate descubrí que hay unas piedras que se llaman hematites que son súper súper bonitas y que tienen un brillo totalmente distinto a las de los collares que normalmente aunque son de cristal pero no tiene esta piedra viva. Es una piedra negra, pesan bastante y las hay de diferentes medidas. Sé que hay muchas artesanas que las utilizan. Utilizan este tipo de matites pero ya os digo que yo las descubrí con pepi. Mirad, estas las compro en tiendas de Avalorios y compro como veis distintos tamaños. Me las hago engarzar y a medida que voy necesitando para diferentes tamaños de muñecas las voy sacando. Vienen con un nudo, el nudo se quita, se sacan las piedras que necesitemos y se vuelven a guardar. Yo para hoy he elegido estas piedrecillas. ¿Veis? No son muy grandes, no son tan tan grandes como otras. Es un tamaño intermedio. ¿Veis? Y tampoco son estas pequeñitas que son las que utilizo para otro tamaño de muñecas. También en los bazares podéis encontrar algo similar. No son de cristal, son de madera. Pero bueno, también os pueden servir en un momento determinado. ¿Veis? Estas son a 0,70. No recuerdo muy bien cuánto me costaron estas porque ya os digo que yo las compro pues de esta forma tan grande y la verdad es que no recuerdo cuánto me cuesta una de las tiras de estos collares. Si vuelvo a la tienda ahora con el tema de la pandemia pues prácticamente es que ni salgo. Pero cuando vuelva lo preguntaré solo para vosotras y así la tendremos más o menos aprendido para las próximas veces. Bueno, vamos a guardar estas de aquí. Son muy grandes y yo voy a utilizar un tamaño intermedio. Estas. Que son de un tamaño muy parecido a las que os comentaba del chino. Que no sé siquiera, no creo que vengan ni la medida. No. No viene en medida. Dejadme hacerle aquí un nudo para que no se me vayan. Así. Bueno, pues una vez ya... Esto también lo compro en los bazares. Normalmente se utiliza para las pastillas, para las medicinas. Pero yo lo utilizo para esto y creo que también se lo vi a Pepi, de Pepitas de Chocolate. Mirad qué bonitas son estas pequeñas. Bueno, pues para hacerle la nariz, porque lleva una nariz postiza, no lleva nada pintado. Yo utilizo estas medias perlas. También las compro en los bazares. Y vamos a utilizar un trocito de tejido del de la cara para hacer el tema de la nariz. Y un poquito de pegamento de tela. Si no tenéis, nos sirve la silicona. Para las pestañas vamos a utilizar hilo de torzal negro. Y para la boca podéis utilizar hilo de torzal, hilo de, en este caso, de los que se utilizan para crochet o hilo de bordar. Eso ya a vuestro gusto. Estas son las perlas, medias perlas, que son las que yo utilizo para este tipo de muñecas. Como veis, también son diferentes tamaños. Ves, dependiendo de la muñeca, pues utilizamos un tamaño u otro. Y ya con todo esto, vamos a empezar con la muñequita. Bueno, pues una vez que tenemos ubicados las particiones, vamos a colocar los ojos. Nos vamos a ayudar de unos alfileres. Voy a coger unos de estos gorditos y así los vamos a ver mejor. Mirad, vamos a cogernos desde el centro a un centímetro y medio, vamos a ubicar un ojo. Y a un centímetro y medio, vamos a poner el otro ojo. Ahora vamos a bajarnos un centímetro y vamos a poner la nariz. Y ahora vamos a bajarnos dos centímetros y pondremos la boca. Vamos a bajarnos un hilo fuerte de muñequería o de torzal, el que utilicéis. Vamos a coger aquí. Vamos a hacer aquí un nudo. Y vamos a hacerle la forma de los ojos. Vamos a entrar en línea recta. Vamos a dar, nada, un poquito a la derecha. Ahora volvemos a salir. Tiramos un poquito y volvemos a entrar. Aquí anudamos. Y hacemos igual con el otro ojo. Vamos a tejer. Vamos a tejer. Vamos a tejer. Ok. Tiramos y anudamos. Ahora nos venimos aquí al centro. Y vamos a entrar a buscar la nariz. Vamos a entrar a buscar la nariz. Y anudamos. Así nos va a quedar. Bueno, pues vamos a colocar los ojos por la parte de atrás. Vamos a dar aquí un par de puntadas. Estamos utilizando hilo de torzal doble. Vamos a meter por aquí. Cogemos la bolita. Clavamos la aguja un poquito al lado. Volvemos a salir. Tiramos y colocamos que nos queden los agujerillos para los lados. Volvemos a entrar. Pasamos. Y volvemos otra vez. Bueno, pues ahora ya lo tendríamos colocado. Ahora vamos a hacer las pestañas. Mirad. Vamos a empezar desde atrás. Vamos a entrar no aquí en el borde, sino por debajo de la bola. Al centro. Vamos a hacer como medio centímetro en línea recta. Vamos a irnos a la parte de abajo. Y vamos a hacer una lateral. Y ahora en el centro hacemos la siguiente. Y hacemos la mitad. Y tendríamos la pestaña hecha. Vamos a rematar aquí. Y a cortar. Vamos a hacer igual en el otro ojo. 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 Volvemos otra vez a entrar lo más cerca y lo más debajo posible de la bola para que no se nos vea luego la puntada Ahora vamos a hacer la otra pestaña Ahora volvemos abajo Lo más pegado a la bolita Y vamos a hacer esta media Y ahora la otra mitad ¿Veis? Así nos quedarían los ojitos Son súper bonitos Y ahora ya aquí anudamos Vamos a ponerle la nariz Para poner la nariz vamos a utilizar pegamento de tejido Vamos a poner justo encima de la media bolita Una gotita, nada Y vamos a ponerle el trocito de tejido Ahora aquí vamos a hacer una especie de bolita Y con hilo de torzal O del de muñequería Vamos a hacerle aquí Una taete Le hacemos un nudo Y cortamos todo el exceso de tejido Con cuidado Con cuidado de no cortar el pelirio Otra abuses Y os görgame Muy siente YOLUNA 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 Y ya cuando lo tengamos así vamos a coger la carita y le vamos a poner un poquito de pegamento aquí en la nariz y ahora vamos a poner la nariz y ahora mientras seca el pegamento este tarda más en secar que que la silicona caliente y vamos a dibujarle la sonrisa podemos hacer también igual que hicimos con con mía dormilona podemos ponerle una boquita pequeña que sería esta o podemos hacer una sonrisa yo voy a ponerle una sonrisa habíamos dicho a dos centímetros y a dos centímetros le vamos a poner la boquita con esta boquita tiene suficiente ahora vamos a cogernos hilo de del de crochet también doble vamos a hacer aquí detrás un pequeño nudo nudo vamos a entrar y vamos a hacerlo cogiendo un poquito de tejido y un poquito también de relleno y un poquito de tejido Y así nos quedaría Mirad, súper súper bonita Es una monada Vamos ahora A ponerle un poquito de color A ponerle un poquito de color Y así nos quedaría Bueno, pues vamos ahora ya a coserla Mirad, vamos a pegarla Lo bueno de este tipo de tejido es que podemos manejar y darle forma a la carita Vamos a ponerla aquí Y le vamos a coser igual que el resto Recordad que lleva un palito en el cuerpo Vamos a ponerle un poco de color Vamos a ponerle un poco de color Vamos a ponerle un poco de color Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver si nos sale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con Mía. Mirad. ¿Veis? Gira sin ningún problema. Es una monada. Mirad qué cara más graciosa y más bonita. Súper fácil de hacer. Vamos a vestirla. Vamos a vestirla. Música Amamos a vestirla. Música Gracias por ver el video